¿Qué es lo que se ha hecho con Sergio? Esto también tiene que ver por ahí con la estrategia que se va formando, que se va dando alrededor de él, esto siempre es posible, tal vez podría haber esperado un poco más y hacerlo después de febrero, marzo, cuando ya en la provincia veamos cómo se van encaminando las cosas. No nos olvidemos, muy reciente la muerte de Mario, de Mario Dazneve, tuve la suerte de ser parte de su equipo y está todo muy fresco. Bueno, Arcioni ha asumido, yo creo que lo que resta va a ser un buen gobierno, que va a trabajar bien, pero hablar ahora de candidaturas me parece, por lo menos apresurado, me parece apresurado. Pero bueno, cada uno maneja sus tiempos, a veces uno no quiere ser candidato a algo y termina haciéndolo. Bueno, él está diciendo yo estoy acá y pretendo serlo, significa también transmitirle a la población que si quiere ir a una reelección, debe ser porque a futuro él cree que va a poder concretar muchas cosas que le va a dar el voto de la gente o el acompañamiento de la gente. Así que, bienvenido sea. Yo parto de una cuestión, él tiene un apellido de mucho peso y que él también ha sabido sostenerlo con su actitud y con su honestidad. La gente llegado al momento va a evaluar eso y también va a evaluar la gestión que pueda haber hecho. Y también evaluará quienes sean sus adversarios en la elección. Así que yo creo que chances tiene, pero dos años es nada y es muchísimo tiempo cuando estás en función de gobierno. Tenés un año más para concretar muchas cosas porque ya el año que sigue, el último año es un año que se pierde por las elecciones, por un montón de cuestiones, es casi un año perdido. Así que lo que hay que esperar es que se concrete gestiones, que le permitan llegar bien a la elección y que nosotros, que somos sus adversarios políticos, el Chubut somos todo, y quienes presenten candidatos, le demos también a la ciudadanía otras opciones. Gente que pueda trabajar, dar respuesta, moverse, gestionar, que repito, no es una tarea sencilla ser intendente de una ciudad y menos de una ciudad como Esquel. Gracias.